Somos una de las pocas generaciones que tiene el triste privilegio de haber tenido que convivir en una pandemia. Es una buena oportunidad reflexionar un poco sobre el lugar del que venimos, sobre el lugar donde estamos, sobre el lugar al que queremos ir. Es momento de darnos cuenta que este es nuestro tiempo. Es el tiempo de unir esfuerzos. Es el tiempo de trabajar con sensatez y con racionalidad. Es el tiempo de unirnos no para estar en contra de otros. Es el tiempo de unirnos para estar en favor de nuestro. Para que todos nosotros, para que nuestros pueblos puedan crecer. Ese es el verdadero desafío que tenemos. Las vueltas de la vida hizo que en medio de la pandemia el virus nos una. Para que allí, en el país más austral del continente, se produzca el contenido esencial de la vacuna que se termina de elaborar aquí, en el país más norteño del continente latinoamericano. Y que desde aquí podamos llevar esa vacuna por el que hoy millones de latinoamericanos luchan y esperan. Allá en Argentina tenemos un poeta, tal vez el poeta por excelencia que tenemos los argentinos, que se llamó José Hernández, que escribió un largo poema que se llama Martín Fierro. Y cuenta la historia, cuenta la historia de un gaucho y sus desdiches. Pero era un sabio el gaucho ese. En uno de sus versos recuerda y recomienda que los hermanos sean unidos. Esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea. Porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Este no es el tiempo de los otros, este es nuestro tiempo. Acá no importa cómo piensa cada uno. Tenemos que ser capaces de construir en la diversidad. Acá no se trata de construir, como dije recién, un discurso único. Se trata de escucharnos, de abrir nuestras cabezas. Tenemos los argentinos un premio Nobel que es nuestro orgullo. Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, que alguna vez dijo, los puños cerrados no siembran, solo siembren los puños que se abren. Abramos nuestras cabezas, abramos nuestros puños y hagamos la América Latina, el continente de la igualdad, para sacarnos este triste estigma que hoy tenemos. Gracias México. Feliz de estar con ustedes.